Los teléfonos que son espías nuestros, es decir, que ellos no solo nos controlan, sino también nos programan, o sea, a través de todos los datos que están recibiendo, pues hay alguien atrás que es un actor que nos está dirigiendo, ¿no? Concretamente, somos controlados por hilos algorítmicos, ¿no? Es decir, aquí queda en entredicho mucho esto de la libertad de elección, o mucho esto de la libertad individual, o de la autonomía, cuando claramente esta gente está trabajando en un sistema inconsciente, en un sistema preliminar a la acción humana, donde tú actúas, pero no eres consciente que ellos ya lo eligieron por ti. Entonces, como se ha dicho, no somos nosotros los que controlamos el smartphone, sino es el smartphone el que nos controla a nosotros. Hasta qué punto allí esté esta cuestión de la privacidad y de la libertad, y de que, viendo la situación, uno tiene que renunciar a esa privacidad, porque muchas veces necesita participar de esta economía digital, ¿no? De esta economía intangible, de no cosas, ¿no? Este postcapitalismo. Totalmente de acuerdo, o sea, lo que estás teniendo es, y por eso yo siempre, yo ya vengo ya bastante tiempo, recuerdo que, de hecho, fue contigo, cuando hablamos, la primera vez que nosotros hablamos en alguna presentación en toda nuestra historia, cuando hablamos de las ideologías políticas contemporáneas, no tienen respuestas para estas cosas, o sea, mi intuición es completamente correcta, estas categorizaciones en estos espacios son completamente irrelevantes, completamente irrelevantes, porque los conceptos de libertad, de privacidad, de autonomía, de soberanía, dejan de ser tal. O sea, literalmente pasas a ser un ente, un ente, ni siquiera una persona, un ente digital en un, es parte, tiene un código binario, vamos a hacer un código binario, con un ID particular. Que, ojo, ya ni siquiera me meto a hablar de computación cuántica, porque si la computación cuántica se desarrolla, blockchain, criptomonedas, todo lo que conocemos, la computación, así como la conocemos, también desaparece de cuajo, o sea, es como que venga un asteroide y se tira abajo todos los dinosaurios. O sea, ni a ese nivel estamos, ni siquiera estamos hablando. Pero lo que estamos viendo es la completa, vamos a decir, es la completa relativización del hombre en este nuevo espacio. O sea, ya ni siquiera puedes hablar de humano o de transhumano. Mira, voy a darte la primicia, meta humano. En el orden de esta agenda, donde ya nos han preparado para una vida en confinamiento, y una vida donde cada vez es más difícil acceder a ciertos bienes y servicios, y la verdad vamos a poder acceder a ellos en el nivel de la fantasía virtual, porque no vamos a poder ir de paseo, ni ir a un concierto, ni ir a un restaurante, ni nada por el estilo, porque eso va a estar reservado para las élites. También puede llegar un punto en el que realmente las personas ni siquiera quieran tener propiedad, ¿no? Es decir, va a llegar un punto donde la gente no le va a interesar tener algo, porque igual es muy difícil llegar, hay que trabajar mucho, y van a irse por su vida en la fantasía. Es que ahí, Alejo, estás dando también en otro punto importante. Ahí sí cabe esta idea de que no tendrás nada y serás feliz. Sobre todo para la gente joven, que no tiene ni trabajo, y lo que ganan es una porquería, jamás van a poder comprarse una propiedad. O sea, jamás un terreno, una casa, un departamento, olvídenlo. A eso se refiere probablemente también esta idea de que no tendrás nada y serás feliz. No va dirigido a los mayores, va dirigido a los más jovencitos. Todos estos discursos, todos estos enlatados no van dirigidos a nosotros, van dirigidos a los más jóvenes. Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando? Si no tienes ninguna oportunidad, hay una frustración tremenda. ¿Y qué haces? Bueno, el desincentivo, me voy a drogar al metaverso nuevamente. O sea, mira, el metaverso tiene, y yo lo planteé en mi pequeña presentación del viernes pasado, yo planteé esta idea de que si uno ve también, el metaverso tendría cosas positivas. En la medida en que la gente no me haga panado, simplemente estoy diciendo una distinción clave cuando el metaverso es complemento y no sustitución de la realidad. Este es un concepto clave o una idea clave. Si el metaverso es un complemento, yo creo que tiene aplicaciones muy interesantes. Por ejemplo, en la educación, en la educación tienes un montón de cosas por hacer. O sea, imagínate aprender sobre los calamares gigantes, metiéndote ahí buceando, ¿no? Y que viene un cachalote y se lo trata de comer, y te van hablando, de repente pasas, oye, la batalla del epanto, y estás metido ahí, y ves que... Oye, o sea, desde el mundo, obviamente, desde lo hipotético de la ciencia ficción, no es que me tomen en serio, pero yo estoy seguro que esta tecnología sí va a ser posible. Sí, sí, claro. Yo estoy convencido de que esas tecnologías van a ser posibles. Eso sería muy entretenido, muy interesante. O sea, sí, para el trabajo. O sea, a ver, no quiero tampoco sonar ridículo, pero si hay ciertas cosas, ¿a quién le gustaba el tráfico? A nadie. O sea, si vamos a decir si hay alguna cosa que se podría mejorar con esto, con estas regulaciones, y esto es que efectivamente los tiempos para moverse son menores, el tedio de estar fumándose el humo de los carros que están adelante, una hora y media en el tráfico, eso nadie lo extraña. Entonces, de esa perspectiva, las reuniones virtuales también de trabajo me parecen bien, no me parecen mal, pero como complemento, no como sustitución. Cuando se convierten en el todo, ya no. ¿Por qué? Porque ya están afectando un problema, o sea, están afectando nuestra propia naturaleza y nuestra condición de seres humanos. Nosotros tenemos que tocar a la gente, tenemos que verla, tenemos que escucharla, sentirla. No es lo mismo estar hablando ahorita contigo, Alejo, así, lo sabes, que si estuviéramos tomándonos unas chelas ahí matándome la risa. La interacción sería, claro, sería igual de chévere, pero no, sería más chévere, porque... Sería más chévere. Claro, porque estás ahí, porque somos seres físicos, aparte de seres de afectos, somos seres físicos. Y esta virtualización lo que está haciendo es destruir dentro, como te decía, este siglo XXI no es el siglo transhumanista, ni el siglo metahumanista, es el siglo antihumanista. Es la destrucción deliberada del ser humano, porque el ser humano pasó de ser, pasó a ser un problema. El problema. Ese es el punto. Y se le ha enseñado a estas nuevas generaciones a odiar a su propia especie. Salva las tortugas, pero, bueno, agarra un force sin parte de, no sé, ya sabes, no voy a decir algo que me desmonetice. La pregunta más complicada, a lo mejor no tenga una respuesta, ¿cierto? O pueden haber alguna serie de consejos, y es, ¿cómo podemos enfrentar mucho de esto? Que ya está en marcha, que tú nos has dicho, se está realizando y se va a realizar, que tarde, más temprano que tarde, más bien va a llegar, porque esto ya llegó para quedarse. No tiene nada espontáneo, nada artificial, nos condicionaron, nos llevaron hacia allá, nos han hecho adaptarnos a esta vida, ya la persona está condicionada para un cumpleaños por internet, un funeral por internet, todo por internet, y luego te llega casualmente el metaverso, ¿no? Casualmente el metaverso. Entonces, ¿qué mensaje nos podrías dejar a todos? Bueno, es que aquí hay que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué clase de vida queremos para el futuro? Yo pienso que la tecnología para el control societal va a ir aumentando, obviamente, con el paso de los años. Yo creo que sí existe la posibilidad de que este control pueda ser total. La tecnología lo haría posible. No es una especulación, o sea, el desarrollo tecnológico, las tecnologías existentes, hoy, vamos a decir, potenciadas y refinadas, sí te pueden generar un sistema, un panóptico, un panóptico digital total. Ponte a pensar. Si es que surge esta idea de los, no esta idea que ya está llevándose a cabo, el internet satelital. Sí. Cuando tengas internet satelital y cada centímetro cuadrado de este planeta, o sea, vas a tener acceso a internet en la mitad del océano Atlántico. En las montañas, ahí en el medio de la concagua, entre la frontera entre Chile y Argentina, ahí vas a tener internet. Cuando se cubra cada centímetro cuadrado, cuando tengas drones, ¿no? Que puedan volar más rápido, que tengan mayor autonomía. Cuando tengas estos robots, como los que están preparando, ¿no? Por ejemplo, Boston Dynamics, este Atlas, o Spot Mini, que parece este perro, ¿no? Este perrito, ¿no? No sé si has visto esos robots de Boston Dynamics. Sí, claro, el de Singapur. El de Singapur. Ese modelo se llama Spot Mini. Es uno de los tantos robots que fabrica Boston Dynamics, que tiene una relación directa con DARPA, que es la agencia de proyectos de defensa tecnológico de los Estados Unidos. O sea, son robots también en defensa. O sea, por ejemplo, en robótica, Estados Unidos está a la cabeza, por sobre China, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tengas estos elementos ya de manera cotidiana, ¿cómo escapas a eso? Cuando estés atado, o sea, tu vida, tu vida como un ser parte civil, va a estar atada a esto. O sea, sin esto no eres nada. No eres, no te identifican, o sea, te pueden identificar por tu pantallazo y todo, pero, bueno, no vas a poder entrar a ninguna parte. En algún momento esto también va a ser irrelevante. Así es. Más temprano que tarde celular va a ser irrelevante porque ya vas a estar totalmente perfilado. Entonces ya van a saber ya dónde estás, qué haces, con quién estás, con quién no estás, qué compras, qué no compras, qué piensas, qué no piensas. Eso es terrible. Y yo creo que si uno llega a ese, a ese punto, literalmente podría ser uno la analogía de una, de una granja con ovejas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te revelas frente a eso? Tendría la única defensa, y aquí estoy especulando, la única defensa posible sería una especie de, de revolución gandiana, ¿no? Donde se inmolaban para que los agarraran a palazos y que ya el escándalo sea tan grande, ¿no? Que, que sea tan grotesco lo que se está viendo que ese, ese nivel de, de, de opresión, de miseria, finalmente permita revertir esto. O sea, que la miseria humana sea tal, que el nivel de abuso sea tal, que la crueldad sea tal que, que genere una repulsión en algún momento. No veo otra. Si valoras este contenido, al igual que el contenido que estoy creando en otras redes sociales, y entiendes la importancia de la batalla cultural y de todo el esfuerzo que conlleva la difusión de estas ideas, recuerda que puedes apoyarme a través de la plataforma de Patreon. Con tu ayuda, podré seguir creando mayor contenido y en mayor frecuencia, y de este modo, podemos influir a las nuevas generaciones y generar un cambio en el ambiente cultural de nuestro tiempo. Un abrazo y muchas gracias a todos.